Ecuadorianas, ecuatorianos, autoridades civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas, personeros de la media luna roja, Cruz Roja, Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Cuerpo Diplomático, debidamente acreditado en el país, señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. Este programa está con ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna, una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida. Pedialite, Prefectura de Pichinche, Eficiencia y Solidaridad, Centros de Servicio Multimarcas del Grupo Mavesa, navega a la más alta velocidad con Celerity de Punto Net, Oracle Fresh, Hyundai Accent, Culinary Trainer School, Annual Sale de Michelin en Casabaca, Navidad Toyota, productos de limpieza para autos Rally, anda la extensión de la Ecovía Guamaní, Alcaldía de Quito. Queridos compañeros, Aurelio José Dávila, Patricio Palau Duarte, La Voz de Oro de Ecuador, Kaiquiba, Iván Vaquero, David Benalcazar, Emerson. Ayer quedó eliminada Italia, ¿no? Les eliminan los suecos, ¿no? No, no les elimina Albania ni Leichtenstein, Andorra, que son los equipos más malos del mundo. Malta. No, Malta, Chipre, no. Le elimina Suecia. Suecia que tiene una final de mundial, ¿no es cierto? El 50 también hizo un buen mundial en Brasil. El 74, buen mundial de los suecos, claro. La Suecia de Hellstrom. Pasaron la siguiente ronda. El 74, claro. No te enterarías. Suecia hizo un buen mundial. No fueron campeones, como es obvio. Pero revisa los datos y te vas a encontrar con una grata sorpresa, ¿no? Suecia, no vas a esperar de Suecia que sea campeón del mundo, no. Pero sí te pasa la fase de grupos. Le hicieron un partidazo a los alemanes en Gelsenkirchen. A los dueños de casa. Pero hay que leer, pues, ¿no? Porque se quedan ahí. Suecia, el 74, un buen mundial. El 78 no hicieron un buen mundial. Se quedaron en fase de grupos. Un grupo durísimo. España, Brasil, la selección de... ¿Quién más estuvo? Suecia, Brasil, España en 1978. Austria. Un grupo durísimo. El 82 se fueron, ni clasificaron. 86 tampoco estuvieron. Ya el 90 vuelven los suecos. Pésimo mundial. Eliminados en primera ronda. Le gana Costa Rica. El grupo Brasil, Escocia, Suecia, Costa Rica. Duro grupo a priori. Pasó Costa Rica. Que usted sabe que en su primera excursión. Y usted sabe que el fútbol de CONCACAF y los costarricenses son malísimos. Pero les ganaron a los suecos, les ganaron a los escoceses. Malísimos estos costarricenses, ¿no? Primer mundial ya estuvieron en octavos, vea. Gabelo Conejo. Gabelo Conejo, exportado al fútbol español. Juan Callazo, Hernán Medford, cracks internacionales. Pero malísimos esos costarricenses. Y el mundial 2014, más malos todavía. A ver, Suecia, 94 semifinalistas. Empataron con Brasil en fase de grupo. O sea, esta gente es más o menos. Terceros. Terceros, pues. O sea, los suecos no son ningunos caídos. Sí le mueven más o menos. ¿No ve que en Europa usted encuentra una retaíla de dos equipos re malos, pero que llegan a las semifinales de mundiales? Ya les hemos hablado. Los croatas. ¿Qué saben del fútbol los croatas? Semifinales del 98. Los suecos. ¿Los portugueses? ¿Qué han ganado? Dos semifinales tienen. El 66 y el 2006. En Alemania, sí. Tienen, no sé si usted ha escuchado, Aurelio, de un país que se llama... ¿El campeón de Eurocopa Portugal actual? Sí, claro. Malísimos. El fútbol europeo es malo. Solo es alemán e Italia nomás. El resto son de llorar. ¿Qué otra selección? No sé si ha escuchado de los búlgaros. Bulgaria. Malísimos. Re malos. Los reyes del empate. Los reyes del empate. No. Semifinalistas en el mundial 94. Con resto de estos... Los húngaros. ¿Quiénes son los húngaros? ¿Qué han ganado? Dos subcampeonatos mundiales. Los checos. Malísimos. Dos subcampeonatos mundiales. Los yugoslavos. Malísimos. Dos semifinalistas. En 1962 en Chile. Y la lista sigue. Los soviéticos. ¿Qué espera uno de Rusia en este mundial? ¡Nada! ¡Son malísimos! Que pase la primera etapa. Que pase la primera etapa en el mejor de los casos. Pero el 66. Semifinalistas los soviéticos. Y la lista sigue. Ayúdenme a encontrar los otros de estos equipos de medio pelo. Polonia. Los turcos. Polonia. ¿Qué saben los turcos? ¿Quiénes son los turcos? Se han ganado. ¿Qué han ganado? Polonia. Semifinalistas del 2002. Igual que los coreanos del sur. Malísimos, pero en semifinales. No, y Europa continúa. Síganme diciendo países de Europa. Polonia. Polonia. ¿Quiénes son los polonios? Sí. Nosotros les ganamos el mundial en el 2006. Los polacos tienen dos semifinales en mundiales. Dos semifinales en mundiales. Y la lista sigue. La lista sigue. Los belgas. Los belgas. Los belgas. ¿Qué han ganado? ¿Qué han ganado? ¿Qué han ganado? Semifinalistas en la Copa del Mundo. En el 86, ¿verdad? En 1986, claro. Y la lista sigue. Sigue. Ya me voy a seguir acordando, ¿no es cierto? Mientras nosotros somos los mejores del mundo. Porque acá es el mejor fútbol del mundo. Está aquí. Diez seleccionados. Diez selecciones. ¿Qué equipos chicos de Sudamérica llegan a semifinales? Ninguno. Paraguay después de ochenta años llega a cuartos. Chile de local hace ochenta años. Hace ochenta años. En 62. Colombia. ¿Qué puedes esperar de Colombia en un mundo? Semifinales. Venezuela. ¿Qué puedes esperar? Bolivia. Ecuador. Perú. ¿Qué quieres? Es Brasil, Argentina y Uruguay cada cuarenta años. Ayer le demostraba a Aurelio que parece que no se había enterado. En cuarenta años ganaron un partido. A Corea del Sur en el último minuto. En Italia fue eso, ¿verdad? Italia noventa. Claro, en el último minuto con gol de Fonseca. Y lloraban de la emoción. Llegan al Mundial dos mil... Dos mil... Dos mil diez. Sudáfrica. Le ganaron con los centavos a Ghana. Y después si ya con holandeses y alemanes no hay bromas. Tienes que marchar. Ahí no es que las agarran, no, no. Te toca Alemania y Holanda, chao. Así tengas los huevos más grandes del mundo con Alemania y Holanda, chao. Es una breve panorámica, ¿no? De... El peor fútbol del mundo. Suecia. Con Cacabia Europa. Suecia está ya en la Copa del Mundo y la ha eliminado a Italia. ¿Cómo estás, Aurelio? Tu saludo y entramos con Magui. ¿Qué tal, Luis Miguel? Buenos días. No sé si empezar refutándole, contándole una mala noticia de su grupo de amigos. Me escribe su buen amigo Santiago Ortega en este momento. A decirme que le comunique que la mamá de Ramiro Moscoso, doña Hildita de Moscoso, falleció hoy en la mañana. ¿Ah, sí? Ramiro, amigo suyo del Nápoles. Sí, vecino, vive al frente mío. Al frente de mi casa. La mamá ha fallecido el día de hoy. Le saludé ayer al padre de Ramiro. Al papá de Ramiro. Luego... Y muere hoy repentinamente, un infarto, tú no sabes qué ha pasado. No, no, me comenta esto. Ah, entonces ahora con Patricio y con el señor Iván, con solo doy tres notas así rápidamente. Dijo que Chile fue semifinalista de local. Pero cuando dijo que Suecia fue finalista, no dijo que era de local. Ahí guardó silencio. Ahí no dijo eso. No, no, pero finalista y semifinalista en Estados Unidos. Mi pregunta, si Italia jugaba con Cacá, ¿quedaba eliminado? No, ¿seguro? No. ¿No quedaba eliminado? No, ya, ya. Es lo único que saben, con Cacá. Ya. Les dices algo, con Cacá. Yo hice una pregunta. O sea, es el chivo expiatorio. Es una pregunta nada más. Le dices al Aurelio, vas a ser... Papá. Ah, bueno. Con Cacá. Con Cacá. Con Cacá. Molisa, Baldeón. Oye, Baldeón. Es que es increíble, oiga. Es con Cacá y México. A mí me sale con México. Oye, 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 Baldeón. Bueno, ¿qué tal jugador te parece un uruguayo cualquiera? ¿Cuál es un uruguayo? Suárez. No, 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 otro que usa Suárez. Lorenzosa. ¿Cómo se llama el de Boca? ¿Cómo es? El Mateca Martínez. Nández. Nández. ¿Qué te parece Nández? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? Patricio Palau. Sí, el Palau. ¿Querés Lato o Suárez? ¿Tú le viste Lato? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Luis Miguel, Aurelio, Kayqui, a Magdalena, a David? Lo vi a Lato, sí, lo vi en el 82 y en el 78 estuvo. El 74 no me acuerdo, sino muy poco. Sí, fue el gran mundial. Sí, pero yo no me acuerdo físicamente. Siete goles. Pero sí sé que estuvo claro. Siete goles, el máximo goleador. Yo me quedo con Lato, con Gregor, el pelado Lato. Sí. Claro, es que tú sí le viste. El 78 lo vi, el 82, el 74 era muy chico. ¿Y qué te parecía el pelado Lato? Un excelente jugador. Oye, Patricio, ¿qué tal jugador? ¿Quién más, Klos o Romario? Para mí era Romario. Pero Klos hizo más goles, pues. Para mí era Romario. Ah, claro. Aurelio. Cuando queremos tomar goles. No, 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 no. Aurelio. Claro, para Lato. Tú no le has visto a Lato. No. Tú no sabes cómo jugaba. Mucho más que usted Luis Miguel. Tú no sabes cómo jugaba. Sí, sí, lo veía a Lato. Usted es el 74. No sabes cómo jugaba. Usted tenía menos huevos que Suárez y más fútbol. El 74 tenía cinco años. Es que ni se acuerda. Yo tenía diez años. No le viste. No le viste. Por eso hablas así. Claro, claro. Gary Lineker o Suárez. Para mí Lineker, el inglés. ¡Obvio! Para el que ha visto fútbol. Goleador de México 86, ¿verdad? Este Suárez es un tipo correlón, que muerde, que aprieta. Pero de fútbol tú le ves. México 86 fue goleador con seis anotaciones. Así es. Pero si le viste a Lineker. Yo lo vi a Lineker. A Gary, claro. Aurelio, ¿le viste a Gary Lineker? No, tampoco. Solo a Suárez, mi señor. A Suárez no va a ver a Lineker. ¿Cómo no le vas a ver a Aurelio? O sea, a mi niño le he visto a Lato. O sea, yo a Lato no le he visto. Yo único que he visto a Suárez, a Chucho, a Barco y a Bieles. Luis, Luis, Luis. Suato delantero. Luis, Luis. Es un enamoramiento. ¿Has soñado alguna vez con Suárez? Es un cabronamiento. Sí. Sí, has soñado. Sueños húmedos. ¿Cómo era el sueño? Húmedos. Hay un aguacero. Hay un aguacero. Un partido. Kaiqui Vaiván, covaquero. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal todos? ¿Cómo van? ¿Quién es más? El sueco este que no sé si juega el Mundial. Eslatan o Suárez. Eslatan. Tiene más dominio, más juego. Es más potente, más fuerte, más jugador. Más crack. Oye, ¿quién es más jugador? En serio, Alves o Suárez. El de Barcelona. Obvio. Claro, claro. Ya mismo sale con México. Esas son las salidas que tiene. Y después te dice. ¿Quién es más? Leopoldo Jacinto Luque. Campeón Mundial. O... O... La Tota Carvajal. No. Con alguna de esas. Que murió ya la Tota, claro. Cinco Mundiales, el mexicano, el arquero. ¿Quién es más delantero? ¿Hugo Sánchez o... O Luis Suárez. O Luis Suárez. Ese es un buen dilema, un buen verso. ¿Para usted quién es? Para mí, Hugo. Para mí, Hugo Sánchez. Más jugador, pues, por Dios. Para mí, Hugo Sánchez. Que Hugo Largo. Claro, pues, Largo. Hugo Sánchez es más jugador que Suárez. Largo. Que Suárez hay un montón de jugadores. Hugo Sánchez. Ese encabronamiento con un uruguayo mordelón. ¡Vallatola! ¡Ah! Zamorano o Suárez. Zamorano. Zamorano. Claro, pues. Zamorano. Iván. ¿Qué hay aquí? De Maipú. Cualquiera que digas contra Suárez. No, 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 no. Exactamente. Zamorano o Suárez. Zamorano, pues. Zamorano, claro. Claro. ¿Por qué me le pregunto a usted? ¿El gran Jorge Crespo o Suárez? Crespo. Crespo. Valdarita. Crespo. Crespo era más jugador. Claro, bien. Exactamente. Mucho más técnico. Le hago otra pregunta. ¿Los crack del Milan, del Inter, de la selección? Paola, pregunta para ti, Patricio. Ya murió Cabañas. Paolo Rossi o Suárez. Paolo Rossi. Paolo Rossi. Lo vi en los mundiales. ¿Qué te pareció? Dice los tres goles a Brasil. ¿Qué te pareció? No la viste en el mundial. ¿A quién dijo? A Rossi. ¿Tú le viste a Paolo Rossi? No, no. Le marcó tres goles a Brasil, ¿verdad? ¿En serio? Sí, dos a Polonia. Y uno a Alemania. Sí, sí. A Alemania. A Argentina no le marcó. No, no, no. A Polonia y Alemania en la final. El 3 a 1. Te estoy dando nombres. Repito, Kaique. Zamorano o Suárez. Ya dije, todos menos Suárez. Es que Suárez, ¿sabes a quién le supera Suárez? Suárez a mí me parece un grosero. Le supera. Ahí está, ve. Un grosero. Le supera a Bieler y a Barcos. A nadie más. O sea, los tres más malos son racistas. Los tres más malos son. Barcos es más malo que Suárez. El peor. Ya. No, el peor Suárez. Luego Bieler y luego Barcos. Varios de estos son mejores que ellos. Ya. Y te doy. Zlatan es más que Suárez. Obvio. Eso, eso cualquier bruto puede llegar a esa conclusión. Estoy mal, Patricio. Estás mal, pero de la cabeza. Zlatan. Zlatan. Te veo medio mal genio. ¿Qué pasó? Has venido como poseído. Te veo encrispado. Sin fumar. Ah, bueno. Abstinencia. Eso explico. Comiste algo, ¿no? Una gripe atroz, ¿no? Porque no tengo apetito. Ya le vamos a dar. Ah, no tienes apetito. Ayer tuve que mandarme a Aurelio un cuarto de pastilla. ¿De qué? Pero somnífero. Somnífero. Somnolencia te produjo. Ahora soy adicto a los. A los fármacos. Farmitúricos. ¿Cómo se llama eso? Antihistamínicos. Sí, sí, sí. Antihistamínicos, claro. Ayer me mandé un cuartito a dormir. Así. Esa es mi vida. Está bien. Señor. Bien por ti. Ven al casa. Ven al casa. Ven al casa. Aurelio, ¿qué crees tú que ha pasado con Italia? Te eliminan en la primera ronda en dos mundiales consecutivos y ahora por último no vas. Y luego es el campeón mundial, ¿no? O sea, luego es el campeón mundial, digamos. Fue el 2006 campeón mundial. Claro. Y vino el declive, el descenso. Esto es natural. Así mismo es. Lo que pasa es que Italia, como ha subido con muchas selecciones tipo Argentina, en un Brasil un tiempo se ha burguesado. Italia está burguesado hace rato. ¿Qué es a burguesarse? Es decir, somos los mejores. O sea, somos Italia y como tal tienen que florecer jugadores, venir a la selección. Vamos a ganar de guapos. Exactamente. Porque somos guapos. Sí. O sea, más o menos como los argentinos. Vamos a ganar de guapos. Ahí, por eso a la gente hay que invitar a que lean la historia de Alemania luego del fracaso del mundial 98. ¿Qué hizo el fútbol alemán? ¿98 se quedaron en octavos o cuartos? ¿Cuartos? ¿Con los? ¿Croat? No. ¿Croatia los eliminó? ¿El 98? ¿Croatia? Sí, Croacia. ¿El 94? ¿Croatia en Bulgaria, el 98 Croacia? Correcto. La gente revise, busquen Wikipedia, busquen Google. ¿Qué hizo Alemania luego de esos dos fracasos, entre comillas, mundialistas? Señores, esto no es alemán. Esto no, o sea, aquí no juega Alemania. Somos alemanes. Por lo tanto, predestinados a ser campeones. Pasaron la manguera. A revisar. ¿Dónde está mal? Un baño de verdad primero. Exacto. ¿Dónde está mal? Segundo, baño de verdad. ¿Qué hacemos mal? ¿A qué cuadro han salido? Pero las inferiores. ¿Cómo es posible que en el 98 convoquemos a Lothar Matos a jugar al Mundial? Cinco Mundiales jugó Matos. Claro. A mí Lothar Matos, treinta y mil. Ya con casi cuarenta años jugó el último. En mi top five de ídolos. Fenómeno. Claro. Fenómeno. Sí. Con treinta y ocho jugó el último. Exactamente. No me equivoco. Lothar Matos a la altura de Maradona. Pero decir esto es sacrilegio. No, obviamente no. Acá no se puede decir eso. Te ven mal. Lothar Matos, ¿para quiénes le...? Yo le pregunto a Aurelio. Yo lo vi en los cinco Mundiales. Por joder, le pregunto a Aurelio. A ver. ¿Le viste? ¿Le viste? La realidad es que hay gente que no ha visto. Pero a Lato sí lo vio, Aurelio. El setenta y cuatro que edad tenía diez años. Once años. El baboso de Maradona tenía cinco años. No, tenía seis. Ya se pone. Menos de seis. Seis cuatro, seis. Yo tenía menos de siete. En el Mundial tenía cinco años. El baboso me dice, le viste a Lato. Yo tenía once años. Aurelio, por joder. Es por provocar. Aurelio, los italianos. Ya vense. No tienen. Es que no tienen. No se ve. Un Paolo Rozzi. Un Bruno Conti. No, no. La defensa. Un Franco Varese. Un Paolo Maldini. Un... Ay. Pero queda el dromedario. Ah, Shirea. Queda el dromedario. ¿Quién? ¿Cuál dice el...? El dromedario, pues, el... El que le murió Suárez. Ah, Chiellini. 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 A mí me gusta. Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini. No, no. Pero jugadores creativos en Italia. Porque en Italia, jugadores combativos, ¿cómo cantan el himno, no? Verás que son los papás de los argentinos, pues. Estos tienen más grandes. Claro, claro. Los italianos tienen más grandes todavía. O sea... Estos tienen unos riñones enormes. Son los papás de los argentinos. Así es, así es. Así es. Claro. Y los defensores, por huevos, por meter, joder, no hay problema. Aurelio, ¿cómo ve...? Pero no tienen jugadores creativos. ¿Cómo ve el estilo italiano en cuanto a la parte táctica, el módulo? Italia generalmente era defenderse y de contra liquidaba, ¿se acuerdan? El famoso Catenaccio. Catenaccio, que le dio tanto en 82. La WM, ¿verdad? Ellos han jugado con libero largo, el Catenaccio, la presión, la defensa de ultranza. Pero no solo eso, pues. Además de eso, Italia tuvo siempre jugadores en el 70. Esquisitos. El bambino Viera. No, no, el... Boniseña. No, 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 de los exquisitos Gigi Riva. Gigi Riva. Gigi Riva. El bambino de oro, pues. El bambino de oro. Pablo Rossi, el bambino de oro. Bruno Conti. Bruno Conti. En el 94 tuvo a... Giancarlo Antonioni. Roby Baggio. Claudio Baggio. Roby Baggio. Roberto Baggio. Roberto, Roberto, sí. En el 2006 tenía a Diel Piero, tenía a Encai. Antes de Demetrio Albertini, tenías a Donadoni, estaba el que tú dices, Aure, el último que dijiste. Del Piero. Alessandro Del Piero. Roberto Baggio. Gotti. Gotti. Entonces, no, tenemos defensas y ya listo. Ya, con defensas y con actitud, cantando el himno, pero como que se acabara el mundo. Los que más cantan el himno son los que pierden. Ojo con eso. En la final del 2014, ¿quiénes tenían los huevos más grandes del mundo? Argentina. Ya. ¿Quiénes cantaban el himno llorando y de forma histérica? Argentina. ¿Quién ganó el mundial? Alemania. Entonces, no hay que cantar mucho el himno. No hay que cantar mucho, no seas exagerado. Tranquilo, no. No seas exagerado. Calma. ¿Qué le quieres demostrar al mundo? ¡Que adoras a tu país! ¡Ay, qué idiota! ¡Que adoras a tu país! ¡Y te bañas en lágrimas! ¡Salve o patria mil veces o patria! ¡Gloria! ¿Qué crees? ¿Que con eso vas a ganar el mundial o una clasificación a la Copa del Mundo? Nada. Esto es calidad. Riqueza técnica primero. ¿Qué jugadores tienes? ¿Está Francesco Totti? No, envejeció. ¿Dónde está Alessandro del Piero? Envejeció. ¿A quién tienen? Ah, te veo. Claro. ¿Quiénes más otra cosa? Cometen error, llévalo al técnico Ventura. ¿Al técnico qué? Al técnico de apellido Ventura. Ventura, sí, Ventura. Y también Matos no está a la altura de Maradona. Oye, cuidado, ¿ah? Matos a la altura de Maradona. ¿Por qué no está a la altura? Así es. López Matos, su campeón en 86, su campeón en 92. En clubes en el Inter, Matos mucho más que Maradona en Italia. Pregunta a un... Esto es de jugadores, papá. A ver, a ver, Maradona con Matos en Liga Italiana. Están por ahí y le gana Maradona. ¿Por qué? Por la cantidad de escudetos. ¿Cuántos ganó López? Uno. Uno. Maradona a dos, así, perdón. Ya por eso. Pero que esa no es la única medida. Sí, sí, sí. Los títulos que ganó. De acuerdo. Yo creo que fue más Maradona en Liga Italiana que Matos. Te pregunto, ¿cuáles son tus cinco ídolos futboleros? No los mejores, tus cinco ídolos. Mis cinco ídolos en el fútbol son... Fútbol mundial, no. Romario. Me gusta Zico. Pelé. Para mí está Junior, dice cinco ídolos. Junior. Son brasileños. Lobelildo, les gama, Junior. De los europeos. Lothar Matos. Lateral surdo. Marco Fambaste. También está Matos, está Casillas. Está obviamente Luis Suárez. Está Raúl Fir. Está Raúl. Raúl González Blanco. Y el otro está o Fambaste o Ruth Gullit. ¿Lo nombró Suárez o no? Obviamente. En los mundiales. En los mundiales. Más Matos que Maradona. En los mundiales. Más rendimiento, más despliegue, más efectividad. Tan campeones. Los dos son campeones mundiales. Pero Lothar Matos tiene... ¿Cuántas finales? Cinco mundiales jugó. Maradona dos. Matos tres. Ochoenta y dos. Ochoenta y seis. Ah, ya, ochenta y dos también, claro, en España. Comenzó de centro delantero. No, no, de diez. Pero terminó de sagro central. Agro central. Lothar Matos jugaba de todo. Maradona era un volante ofensivo. Bueno, el tema era Italia, ¿no? La alineación de Italia. La alineación de Italia de ayer. Chichi Pufón en el arco. Cumple cuarenta en enero. Sí, en enero. No pudo superar el récord de su compatriota. De la Tota Carvajal. De la Tota Carvajal. Atajar pasando los cuarenta años. Por ejemplo, para mí sería injusto, y ojo, hablando, él no jugó cinco mundiales. Bueno, pero estuvo en la nómina de Francia. Por eso, es diferente. Ya, él jugó cuatro mundiales. Pero la Tota y Mateus. Pero estuvo en la nómina. Jugaron cinco mundiales. La Tota Carvajal y Mateus jugaron cinco mundiales. Por eso yo quisiera que el técnico actual de España. ¿España? ¿El Lopetegui no es? No, no, no. Hombre, el técnico de España. El actual. Coño. Le convoca a Casillas y que también juegue cinco mundialitos. Oye, Lothar Matos jugó cinco mundiales. Claro. Cinco. Así es. ¿Jugó? 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 Mira que lo he dicho bien, Lopetegui. Lopetegui. Ahí ponían, qué pena que Pirlo no jugó sexto mundial. Oigan, no asistió a sexto mundial, de acuerdo. Ronaldo. Ronaldo. ¿Cuánto no es Jugo? ¿Jugó? ¿Jugó? ¿Jugó el dos mil noventa y ocho? ¿Noventa y ocho, dos mil dos, dos mil seis? Tres. Pero estuvo en la banca el noventa y cuatro, con diecisiete años. No jugó un minuto. No jugó un minuto. No jugó nada, estuvo en la banca. Claro, era parte de la nómina de la cien. El alemán, el alemán Lothar Mathius era muy alemán. Ese tipo se dedicaba a jugar, no a hablar de idioteses, a hacerles cortes de manga. Y a llorar en el himno. A insultarles a los espectadores, a llorar en el himno. Lothar Mathius era jugador de fútbol, noventa minutos a toda máquina. Y donde sea. Donde sea. A marcar, voy a marcar. Juega de back center, centro delantero, juega de volante por izquierda, volante interior, de lo que sea, volvamos a Italia porque no sé por qué nos desviamos a Mateus. La lineación de Italia. Porque le quieren socavar a uno de los más grandes cracks que ha tenido el fútbol mundial. Lothar Mathius, pequeño de estatura, para ser alemán. Lothar Mathius, lamentablemente, no es el mejor alemán de la historia por Franz Beckenbauer. ¿Quién es el segundo mejor alemán de la historia? ¿Qué es esto con Mateus? Esa pregunta es templar. ¿Será Mateus? ¿Será Karl Müller? ¿Tomas Müller? Actualmente Thomas Müller, Jermüller, Karl Heitz, Rummenighez. ¿Carl Heitz, Rummenighez? ¿Qué jugador? ¿Klisman entra ahí o no? No, no, no. ¿Klisman era bueno? ¿Ni Feller? ¿Rudy Fula? ¿Otra. ¿Jürgen Klinsmann o Luis Suárez? Toni Kroos. ¿Fuera de broma? Toni Kroos fuera de broma. ¿Fuera de broma? ¿Qué dura esa? ¿Jürgen Klinsmann o Luis Suárez? ¿Qué dura? ¿Dura esa dicotomía? ¿Rudy Fela o Luis Suárez? Y si le diría a Fela, no tenía 21 años por secaso. ¿Rudy Fela? ¿Rudy Fula? Para mí Suárez más que Fela. Puede ser. ¿Qué Klisman entra ahí en el peleo? Ahí sí estoy con Suárez. Por ejemplo, más que Suárez, Jürgen Klinsmann es mucho más que Suárez. Oliver Bierhoff. Bierhoff. Suárez, ahí sí. Esos jugadores alemanes, Aurelio. Matías Samer. Tú lo viste. Campeón de Europa 96. A Bierhoff. Sí, claro. A mí me gusta Mesudózil y me gusta Toni Kroos. ¿Mesudózil? Toni Kroos. Vamos a Italia. Toni Kroos. Alineación de Italia. Repite, es el arco. Gianluigi Buffon. Buffon. Andrea Barzagli. Pero... Barzagli es... ¿Qué equipo juega? 36 años de Juventus. No, pero yo con 36 años. Leonardo Bonucci va del Milan. Bonucci, Juve. 30 años. 30 años. Ah, va. Paso de la Juve al Milan, Bonucci. Tengo Giorgio Chiellini. El dromedario Giorgio Chiellini. A Juventus, 33 años. No, ya viene. Es la defensa. Vamos a medio campo. Ya, medio campo. Medio campo. Antonio Candreba. Antonio Candreba. 30 años. 30 años. 30 años, no. Alessandro Florenzi, 26. 26, ya. Va mejorando. Bajó el promedio. Giorginho. 25. ¿Quién diablos es Giorginho? Jorge Luis Frello Filo. ¿Quién es? ¿Quién es? Napoli. ¿Pero quién es? ¿Qué ganó? Giorginho. Ziga. Parolo, Marco Parolo, de Lazio, 32 años. 32. 32 años, sí. Y Matteo Damián, de Manchester United, 27 años. ¿Ya? 27 años. Maribaba y Manolo Gaviadini, de Saúl Hantam, 25 años. Y Chilo Imóvil, de Lazio, 27 años. Selección desconocida. Pero tiene figuras de esa selección italiana. Antes te quedabas loco. La base era en Milan, el mejor equipo del mundo. A Tobel y te acuerdas a Antoñoni en el 82. Pero vieron lo que pasó ayer. Ayer, en un momento del partido, el entrenador le quiere meter a Daniele De Rossi. A Rossi, claro. De Rossi. Y le dice, De Rossi, ven a calentar. Y él le dice, no, yo no tengo que entrar, necesitamos ganar. Métale a Insigne. Métale a Insigne. Antes de la pausa, un saludo a todos los terapeutas físicos en su día. En especial a los terapeutas físicos del Hospital General Docente de Calderón. Saludos, amigos, en su día. Y un saludo para Cati Vinuesa. Su esposo nos ha pedido que extendamos la salutación a Juan Carlos Flores. Nuestro amigo de Canela TV. Ah, claro. Reporteros, sí. Una familiar de él ha estado en el Hospital del Seguro, de lo que nos escribe acá. Pero ya todo se encuentra bajo control. Juan Carlos, un saludo para ti también. ¡Morto bene! Vamos a seguir despedazando a Italia. No, la Italia, el entrenador, ¿quién es? ¿Qué es Curriculum? Ventura, él dirigió al Torino, fue. No, no, yo, 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 yo lo conozco, sé quién es, pero su recorrido quisiera saber. Escaso. Su recorrido. Escaso. Vamos a ver, vamos a ver, ya. No es el campeón de Italia. Antes tenías unos viejos gloriosos. Por ejemplo, Enzo Birswood. El mismo Fabio Capello. Fabio Capello. Desde el noventa y cuatro. Arrigo Sacchi. Tuvo a Lippi. Marcelo Lippi. Marcelo Lippi. Yo creo que a Urta Italia. El viejo glorioso este, que también dirigió en Alemania, dos mil dos. En la Fiorentina, Giovanni Trapattoni. Pero a mí debería entrarle Angelotti a la selección a Urta de Italia, ¿no? Don Carlo Ancelotti, campeón de Europa, un entrenador de mucho prestigio, Liga Inglés, Liga Alemana. Dirigió el Milan, también fue campeón con el Milan, siempre no me fallo. Dirigió el Milan, dirigió al Bayern. Al Real Madrid. Al Real Madrid. Una cosa de locos. Se queda Italia, pero no lloraron los italianos. Buffon lloró, no vio llanto de Buffon. No, no, no lo vi. En la rueda de prensa le vi fresco. No, no. No rueda de prensa, más bien en entrevista que le hace la televisión. Ahí llora, ahí llora. Sí, pero ¿escandalosamente o apenas una lágrima? No sé si fue una frustración con marqueros llegar a estar en... Llorar con recato. Llorar con recato. No es que rompió la... No, no. Porque cantemos esta canción, puede ser. Para que me pase el marquero, ayúdame. Conexión con Tulcán. Te doy el dato ya. Se llama Jampientura, nacido en Génova en el 48. Mira qué trayectoria, inferiores de Sampdoria, más tuvo una lesión y en 28 años ya empezó a ser entrenador juvenil del mismo club, de Sampdoria. Ayúdame para cantar en italiano esta canción. ¿Ya ha ganado? Antes del canto, pasadas las 9 de la mañana en Tulcán, Carchi, en la prefectura de esa provincia, los tres ciclistas desafectados de Juegos Bolivarianos, a saber, Richard Carapaz, Jonathan Narváez y Jonathan Caicedo, van a brindar una conferencia de prensa para descargar, es decir, para disminuir su defensa de este incidente que los ha marginado de la competencia en suelo colombiano en Santa Marta. A ver qué ha pasado. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que... Han estado en estado etílico, ¿no? Según el presidente del Comité Olímpico, Augusto Morán. Lo que pasa es una cosa, y me hago responsable por lo que digo. Si antes que usted se cuestionaba al COE por el manejo de Danilo Carrera, con Augusto Morán no hay ningún cambio. Pero acá tú no puedes estar borracho. No, no, pero si hay una cosa, si es una rueda de prensa... O sea, perdón, yo creo que para pedir disculpas no hace falta una rueda de prensa. No hace falta una rueda de prensa. Pero si la quieres dar. Para mí hay... Para que haya más cobertura. Sospecho. Antes de Augusto Morán, ¿quién fue el presidente? O sea, luego que se cayó Carrera. De Carrera fue algún... Alguien temporal creo que fue después de Augusto Morán. Ya. Fue la jugada que se hizo en el deporte, el Chino Gómez, el Pepe Pancho Ceballos... ¿El Chino fue presidente o no? ¿El Chino estaba en Fedenador? Oye, ese Chino sabe ubicarse. Ese Chino sabe ubicarse. Ese queda bien con Dios y el diablo, pues. Cuando vino a Liga dijo, esta sí es una institución deportiva. Eso dijo, claro. Ah, haciéndole de menos a Barcelona. Y te juro que si va al Estadio Monumental, Barcelona es una institución. Es gente que sabe cuándo llegar, Aurelio. Que sabe cómo colarse, cómo ubicarse. Son personas acomodaticias, palancosas. Súbdito de la Revolución Ciudadana el Chino. Ese sí, soldado de la Revolución Ciudadana. Exactamente no, porque estuvo con hablar también. Claro, mañana sube... Jaime Nebot. ...el partido de... ...el partido político del Pepe Pancho. Aquí está. Ahí está el Chino. Viene el 17 de enero 2004, últimas noticias. Entreviste, el Chino Luis Gómez busca imponer su posibilidad en cualquier circunstancia. Liga es una institución, no un equipo. Y quedó súper bien con los quiteños. Con los hinchas de la Liga. Jugó en Deportivo Quito el Chino también, ¿verdad? Claro, en Católica también jugó. El Chino jugó en Quito 94. En Deportivo Quito, sí. Cuando vino con Julio C. Rosero, con Yarma Zambrano, a cambio de... ¿Quién fue? De Nixon Carcerén. Sí, sí, sí. Esa gente no tiene... Esa gente no se sonroja. Estuvo ayer con Abdalá, hoy con la Revolución Ciudadana. Hacen militancia, hacen militancia, son obedientes a Aurelio José Dávila, son obedientes, hacen dinero, así sobreviven. Saben ubicarse, el Chino Gómez. ¿Será el futbolista más acomodatico en la historia del Ecuador? Posiblemente. Posiblemente el Chino. El Chino estudió en el Vicente Rocafuerte, en Guayaquil. Tan antipático. Que es la equivalencia al Mejía en Quito. Antipático, y llegó a la selección el Chinito. Petronio Salazar le decía el Nipón Gómez. El Nipón Gómez. El Nipón lo apodabas. Llegó a la selección, estuvo en la Copa del Mundo. En el Mundial de Japón, Corea del Sur, 2002. Medio turro era, pero berraco. Lateral derecho. Berraco. Incansable. ¿Cómo es el futbolista ecuatoriano? Berraco. Correlón. Te mordía. Ese sí estorbaba, jodía, interrumpía el accionar contrario. Y el Chino Gómez hoy, con la revolución. La revolución ciudadana. Luis Miguel y compañeros, luego que salió Danilo Carrera, hubo un interinazgo del señor Alex González. Pero fue temporal. La verdad que ni me acordaba del 2013. Así es. Luego Augusto Morán, 2013, a la fecha. Aquí tengo toda la historia de los presidentes, ¿ah? Es larguísima la historia. Pato. Gente deportista, gente que estaba en el chorro. Lo que hubo, si antes hubo mafia. Era ajedrecista, Augusto Morán. Pero no nos desviemos del tema. Esto es sencillo. Te pegaste los tragos. Pero con el calentador, dice. Te fugaste, bueno, te fugaste de la convocatoria. Hay una sanción. La cumple. A propósito, les van a abrir expediente. Le hacía ver a Caiki la instrucción que se les va a seguir disciplinar. Y a los tres, a Narváez, a Caicedo, a Carapaz. El presidente de la Comisión de Disciplina del COE, ¿saben cómo se llama? Un ex ganador de élite del Ecuador. Jorge Delgado. Hijo de Jorge Delgado Guzmán, que hoy frisa a los ochenta y seis años. El padre fue arquero de Barcelona en los cincuenta, ¿verdad? Jorge Delgado Guzmán, el papá de Jorge de un canal de televisión hace algunos años. Padre de Jorge Delgado, Panchana, gloria de la natación ecuatoriana. Y padrino de Carlos Luis Morales Benítez, otro presentador. Él es el presidente de la Comisión de Disciplina del COE. Sí, él es. Vamos a ver en qué termina este entuerto. Dile al loco que los argentinos nunca cantan el himno, ya que el himno argentino no es cantable. Sí, 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 eso nos había hecho caer en cuenta el Esteban Ávila ya hace algún tiempo. O el doctor juez. No, pero ellos también se abrazan y lloran y los gestos, ¿no? Y la demostración del amor infinito al país. Son manifestaciones medias pendejas esas, Aurelio, te cuento. Y muchas veces sobreactuadas. No hay que cantar el himno así, a viva voz. A mí me gusta cantar, Aurelio. Yo soy cantador del himno. Tan es así que en las transmisiones internacionales, Patricio, yo llevo la voz cantante en el himno nacional. Tú cantas, ah, qué bien. Yo canto, yo soy cantador del himno. A mí me gusta cantar y a voz en cuello. Pero hay personas que no. Son mucho más recatadas, menos exultantes para interpretar las sagradas notas del himno nacional. En conclusión, en definitiva, es en la cancha. ¿Sorpresa la eliminación italiana, compañeros? No, 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 no. ¿Sorpresa sí, obviamente? No, no, yo creo que... Frente a Suecia no era sorpresa. O sea, estabas preparado para lo peor. Sabías que los suecos te podían ganar. Después de la derrota en el French Arena, la semana anterior. Hace cuatro años, o hace tres años que empezaron la eliminatoria, se hacía una encuesta. En el 2015. ¿Qué campeón del mundo no ha sido el Mundial? ¿Qué campeón? Ninguno decía Italia. ¿Qué selección que ha sido el campeón del mundo no ha sido el Mundial? ¿Estaba Uruguay? ¿Estaba Inglaterra, por ahí? Sí. A lo mejor Francia. A lo mejor Francia. Esta Francia no. Esta Francia... Bueno, no. Tal vez. Tiene unos jugadores... Escaza gente le ponía Italia. Claro, Italia, o como que le hubieras desafectado a Brasil antes de ahora. Claro. O Argentina. Italia en todas las décadas presente, ¿no? Claro. Ellos solo faltaron al... Segunda Guerra Mundial. Al 30, en el 38, si estuvieron, fueron campeones. En el 34, vi campeón. 34, 38, faltan a Brasil, 50. Y a... Suiza y Suecia. De 21 Mundiales, con el que viene, han estado en 16. ¿Cuántos Mundiales tiene México, Aurelio? 15, 16, va por ahí, ¿verdad? Va por ahí, 15, 16, México. ¿Qué tiene que ver México con... No, no, es que hago una comparación, digo, de 21 Mundiales, que el de Rusia será el vigésimo primero, 16 ha estado presente Italia. Brasil en todos. 21 de 21. ¿Qué dice el reglamento cuando eres borracho? Depende de... No, no, te fugaste de concentración en una competencia internacional, olímpicos, bolivarianos, sudamericanos, panamericanos. Hay un reglamento, pues, los borrachos serán suspendidos un año, punto. Se debe cumplir el reglamento. Por borracho, quedas un año fuera. Y después de un año vuelves. Eso es así de sencillo. Es como utilizas cocaína. Estupefacientes un año, dos años, vuelves. No, 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 pero lo que pasa es que la sanción por consumo de cocaína viene de organismos internacionales. Sí, sí, sí. Y usted no puede participar en ninguna parte. Sí, pero en el reglamento interno de la ecuatoriana del Comité Olímpico... No sé, desconocido. Pero debe ser una sanción fuerte. Sí, 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 debe ser. Un año, por decir algo. Un año no puede, excluido de competiciones nacionales e internacionales. México va por su... Tienes que cumplir. México va por su... México va por su decimosexto mundial, eh, mi estimado abogado Palao. Decimosexto mundial. Sí. No, pues digo, entonces, ah, después de la pausa, después de la pausa, que el nueve y cuarto, señor Valdión, creo que el caiki lea un micro cuento que ha hecho un amigo oyente en base a Valdión. Tengo aquí mi hermano. Sí, gracias, gracias, Aurelio, gracias. Para que lo lea. Claro, no hay problema. Si este programa es eso, básicamente, ¿no? Es un culto a la personalidad. Un culto a Valdión. Es un culto al yoísmo. Es un culto al yoísmo. Sí. Este es un culto al yoísmo. Estamos con el licenciado Ernesto Almeida Erazo, un comunicador de muchos años. Ustedes lo conocieron. Se identificaron plenamente con el ciclismo, ¿no? Con el ciclismo y con el martilio de Tulcán. Ah, ya. Con el martilio de Tulcán. Perfecto. Este hombre que fue mi compañero en Gama TV. Ya. Yo trabajaba en la radio Sonorama, ¿no? Claro. Que era la misma... El mismo grupo. La misma empresa. El mejor de los recuerdos. Sí, claro. De este buen profesional, de este buen amigo. Y gracias por esta colaboración, por aceptar la entrevista, Patricio. Sí, señor. Ernesto, ¿cómo está la situación en Tulcán? Empezó la conferencia. Estaba pautada para nueve de la mañana. Narváez, Caicedo, Carapaz. En una situación difícil. Ernesto, buen día. ¿Cómo le va a mi estimado abogado Palau, a Luis Miguel Valdén, a todos los amigos de La Redonda? A ver, yo estoy en Quito, ¿no? Hay una radio que va a transmitir ya en... Estoy aquí enlazado también. Están solamente esperando que llegue Jonathan Narváez, que vino desde Quito. Ya está Jonathan Caicedo, ya está Richard Carapaz, y ellos, señoras y señores, van a decir su verdad. Les pido el favor, serán contundentes, porque hoy van a conocer muchas realidades. Yo... A mí me parece que se trata de desviar la atención. O sea, está perfecto, denuncien las pillerías del presidente, denuncien lo que quieran. Pero lo de borracho no te quita nadie, Ernesto. No, no, sí, sí, sí. Yo, ¿sabe qué? Yo no le justifico. No, no, yo nada. Indicipuena tampoco. No solamente en... Pero, a ver, Luis Miguel, una cosa es emborracharse, embriagarse, o el tomar cuántas cervezas podríamos emborracharnos con una, dos, tres... Depende de la cabeza. O botellas o jabas. Depende de la cabeza. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. Depende de cada ser humano. Hay gente que la... Tom puede tomar ocho cervezas y está tranquilo, entre comillas. Hay gente que la segunda cerveza ya está ebrio. Sí. Perfecto. Yo no estoy totalmente de acuerdo. A ver, todo... Yo no voy a tolerar ni tampoco permitir actos de insiprina. Eso sí. Una. Pero el exagerar de esa manera, a eso voy. O sea, a eso voy. Es decir, Ernesto, ¿no es que les encontraron en avanzado estado de ebriedad? No, 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 no. Por eso digo, o sea, una cosa es alarmar el asunto. Pero yo en otros aspectos me gustaría que los directivos estén antes, durante y después, no solamente... Ni saben de lo que ha sido. O sea, por eso yo quiero escuchar a las partes. Ahora, la versión del señor, lo que yo conozco es del doctor Morán, es una. Es una versión, lo que él dice, lo que le han contado. No, ni él ha visto lo que le han contado. Y otra cosa es muy diferente. Ayer me enteré directamente. El equipo ecuatoriano nunca se concentró, se reunieron en el aeropuerto. Punto uno. Punto dos. Fueron al aeropuerto en grupos. No, cada uno en... A ver, el señor Narváez, el señor Jonathan Narváez, Jonathan Caicedo, y Richard Gabbas, en un taxi o en un bus. Otros ciclistas en otro. No había un dirigente y un entrenador que los guíe. Punto tres. No sabían a qué hotel llegar. ¿Ya? No sabían dónde ubicarse ese hotel. O sea, desde ahí ya comenzó mal. No había dónde merendar. Y los tres ciclistas se fueron a merendar después de la... De la ceremonia. Pero una cosa es emborracharse. Embrutecerse o como quiera. Con dos, tres... Ya, con dos cervezas acepto que se emborrache. Con tres cervezas. Ellos van a contar toda la verdad. Entonces, los... Y el uniforme todavía les daban. Ellos llevaron... Ellos, los ciclistas, me están contando. Ellos llevaron repuestos, bicicletas. Eso tiene que ver la ecuatoriana. Eso tiene que ver el Ministerio del Deporte. Jamás les dieron... O sea, el material del equipo de Richard de la Telefónica. El material del equipo de Jonathan Caicedo. Ellos llevan, o sea, ahí como dicen, con plata y persona. O sea, esperaron, sí. Yo sé que esperaron un motivo y ahí está la sanción. Ahora, los ciclistas... El señor Carapaz, el mejor ciclista que actualmente... Para mí, modesto criterio. Es el mejor ciclista que tiene el Ecuador. Desde el año 2003, no integra una selección. ¿Por qué no integra? Porque quieren que el pasaje venga con repuestos, con bicicletas. No quiere nada. Hasta el uniforme muchas veces ha competido. Entonces, para hacer eso, él ha optado mejor no. Que han ofrecido el oro y el moro. A ver si le han dado un vaso de agua. O le han preguntado. Y cuando ha competido, ha ganado en Colombia. Nadie dijo de la ecuatoriana nada. El Ministerio no le ha dicho ni una felicitación, ni tampoco es obligación. Pero cuando triunfan, ni les van ni les vienen. De los deportistas ciclistas, de los que les estoy hablando, de los involucrados. Ernesto, ¿Usted cree que esto le puede traer consecuencias a Carapaz? Y a lo mejor la telefónica que lo auspicia, el equipo de esta marca famosa, pueda rescindírsele ese vínculo. ¿Y cuál sería el futuro de Caicedo, de Narváez, de esta situación? Claro, ellos van a dar su verdad. A lo mejor apuntan a los directivos y sueltan cosas. Tal vez lancen munición gruesa, Ernesto, el día de hoy. Miren, decir la verdad, yo soy de esa idea. El que dice la verdad, no debe temer a nada. A ver, las cláusulas, yo estaba leyendo ayer un contrato, son muy estrictas de los equipos europeos. Las cláusulas son... Pero cuando se lleve a comprobar. Pero es una palabra contra la otra. El uno dice una cosa, el otro dice otra. Entonces, yo quiero esperar. Yo quiero... Está ya comenzando la rueda de prensa, me dicen. Ya están ahí. O sea, yo quiero ver la verdad de los ciclistas. Y de ahí el pronunciamiento. Pero lo que ha dicho el doctor Morán es una mentira según los ciclistas. Digamos, es una parte, es una versión del hecho, ¿verdad? De lo ocurrido. Exactamente. Que ha estado la ministra del Deporte también en el problema. Es decir, la ministra ahí tomó acción. Ha sido testiga también. Exactamente, Aurelio. Ahora, cuénteme algo. Se habla de represalias. No sé de quién contra los deportistas. ¿Qué conoce usted? Habían pujas, habían fricciones entre los ciclistas y la dirigencia del Comité Olímpico ecuatoriano, Ernesto. Pero vos supues eso, mi estimado Patricia. A ver, el señor Richard Carapaz les ha dicho. En el Ecuador no hay dirigentes que apoyan el ciclismo. Porque no hay vueltas. Una. Dos. El Ministerio del Deporte no hace un escocoteamiento de los mejores deportistas. Y en el ciclismo, peor. Eso ha dicho. Y no ha dicho ahora, ha dicho en algunas ocasiones. El señor Jonathan Narváez estuvo seleccionado para los Juegos Panamericanos con el señor Juan Carlos Fosso. Le dijeron que vaya, pero él debe pagarse los pasajes. Así se trata un deportista. El señor Jonathan Caicedo, campeón Panamericano el año anterior, no estaba en la nómina. Fue con otro nombre. Él no estaba. Él lo llevaba, digamos, al apuro. Y él consigue la medalla de oro. Ahí, recién no conocía el presidente, quien era Jonathan Caicedo. Ernesto, Ernesto, mil disculpas. En definitiva, en definitiva. Estos chicos bebieron unas inocentes cervezas, me imagino yo, de acuerdo a lo que tú dices, acompañando a la comida. Unas inocentes cervezas. Ok, ok, aquí tiene que conocerse la verdad, aquí tiene que brillar la verdad. Y aprovechando esta situación, porque parecería que hay abuso de poder, parece que estaban bebiendo unas inocentes cervezas con una comida y se les acusa de borrachera, se les acusa de borrachos, se les acusa de indeseables, de embriagarse con la indumentaria de la selección nacional. Eso es lo que, supongo yo, van a aclarar los acusados, los afectados, y de paso se encargarán de hacerle pedazos al presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Es capaz también de emisión del deporte, tal vez. No sé si a la ministra. A la ministra del deporte en su turno. Del turno, porque también el exministro Javier Enderita fue de igual manera. No voy a decir nada. Pero los revolucionarios dicen que en estos últimos 10 años el deporte ha mejorado muchísimo, la infraestructura, el apoyo a los deportistas. Pero vemos, Aurelio, que la chica que ganó medalla de oro mundial en la marcha olímpica, en la marcha, ni siquiera estaba su nombre contemplado en la lista de los deportistas. ¡Ese es el Ecuador! Ni siquiera zapatos le damos. ¡Ese es el Ecuador! ¡Venda Morejón! ¡Venda Morejón! ¡Ese es el Ecuador real, mi querido hermano! A ver, yo voy a defender a lo que yo conozco y voy a dar jefe de lo que yo he visto, a los ciclistas. Yo he estado en competencias y he estado alrededor de 19 años. Yo los he visto, pero jamás he visto yo rancheras como lo hacen. Jamás. Sí, se han tomado, pero después de, qué sé yo, unas cervezas, celebración en un hornado, qué sé yo, una comida, pero hasta ahí no más. Ahora, el hecho de decir las cosas es retalación. A ver, ¿por qué no hay vuelta al Ecuador, la vuelta ciclística? No hay. ¿Por qué? Por falta de incapacidad de los dirigentes. Porque ellos no gestionan. Solamente son los nacionales. ¿Por qué? Porque la plata viene del Estado. Eso es lo que se reclama. ¿Por qué triunfan en el exterior, Richard Caraba? Los tres que reclaman, los tres triunfan. Son los mejores. ¿Por qué triunfan? No hay que ser porque son borrachos, son indisciplinados. Porque ellos no han estado, ellos por sí solos han triunfado. Entonces, el día de hoy quiero conocer versión y hoy voy a conocer algunos aspectos que no es que se han tapado. Vean, los ciclos son de origen humilde. ¿Quién nos ha visto entrenar? ¿Quién nos ha visto practicar? Ni han de saber de dónde son y cómo son. La gente sabrá que es en el Playón, en el Carchi, en Juliandrade. De allá son. Ni han de conocer. Por eso digo, los dirigentes se aprovechan de esa circunstancia de que el deporte es humilde. Pero es humilde en sus ancestros, en sus orígenes. Pero alguien firmes. Y a mí me ha gustado la frontalidad, vea, de este chico Richard Carabaz y también de Jonathan Caicedo. Que hoy, más luego, ya los vamos a escuchar, ¿eh? Ernesto, para terminar, usted dijo hace un momento que está siguiendo la rueda de prensa. ¿En qué tiempo cree que esta rueda de prensa, por hacerse en Tulcán, ya la ciudadanía, el país lo conozca en general? Mire, le voy a decir, la rueda de prensa es la revista para hacerle en Quito. Pero, vea, yo acabo de leer un comunicado del Comité Olímpico. Primeramente es grosero. Y segundo, vea, dice que en falta, a ver, que los ciclistas fueron encontrados en total estado de embriaguez. Que les ha faltado el respeto a las autoridades y que han hecho escándalos. O sea, es lo que dice el comunicado y que se atengan a las consecuencias. Es lo que dice. De acuerdo a eso, se hace a primera hora. En este momento ya está la rueda de prensa en la ciudad de Tulcán. Por eso se hace en Tulcán. Está prevista para hacerle a quien quitó, en horas de la tarde. Pero por la premura del tiempo. Porque, vea, van a decir, como no han dicho nada, ¿cómo? No, piensan de que la situación es así, con alzar la voz o decir, vamos a tomar las... Sin consultar, sin haber preguntado y sin tener conocimiento, se va a una sanción. Me adelanto a los hechos que todavía yo ya los voy a conocer en un momento más. Aurelio, abogado Palmao, y mi estimado señor Baldeón. Gracias, estimado Ernesto, por este reporte. Gracias, Ernesto. Y como lo dije antes de la entrevista, Ernesto. Conozco, lo dije antes de la entrevista, ¿no? Sí. No, no es de eso. Pero gravísimo, si es que mienten. Porque, en realidad, los deportistas de alta competencia van a la discoteca, el deportista de alta competencia bebe cerveza, bebe vino, champaña. Phelps. Hasta marihuana se manda. Adentro. Michael Phelps. Hasta marihuana se manda. A veces por curiosidad, por estar en una reunión, en una fiesta. Además, otra cosa. Si el Comité Olímpico Ecuatoriano dice que estaban en estado avanzado de embriaguez, en avanzado de estado de embriaguez. Tenían, tienen dos opciones, o video del hotel, o examen de sangre o alcoholemia para demostrar eso. ¿Yo cómo puedo demostrar que están en estado de embriaguez ayer? Ojo, ¿ah? No, pero es la palabra del deportista contra la palabra de los dirigentes. Yo lo digo. Al presidente del COE o a los deportistas, le creo 100% al deportista. Pausa y regresamos. Bien, estamos a la expectativa de conocer las ruedas de pre... Escuchemos otra radio. No, yo tengo el link donde está... Si queremos conectarnos, dale paso, señores. Por favor, Aurelio, pidiendo la autorización correspondiente. Hagámosle, es el tema del momento. Pero claro. La gente quiere saber. ¿Qué pasó con los borrachos? Pongámosle, David. ¿Quién miente? ¿Los dirigentes? ¿O mienten los deportistas? ¿O quién exagera? ¿Fueron dos inocentes bielas? ¡Oh! Una borrachera descarada. ¿Qué pasó? Ayer cuando hablábamos del tema, justo del tema hablábamos y yo decía que si es motivo visto bueno, que un empleado llegue borracho a la empresa y un abogado me escribía en otro buen amigo, Diego Jaramillo. Me decían, no es motivo... O sea, si es motivo visto bueno. Lo primero es demostrar, pues. Porque nadie está con un alcoholímetro que está en ese momento para decir, a ver, su grado de alcohol en este momento. O un video donde estés haciendo piruetas, cayéndote o... Pero la realidad... Y el video tampoco, porque yo puedo estar alegre, o sea... No, yo vine acá en estado de tibico. Sí, sí, por lo que ya... Pero no, pero no, Luis. No, ahí termine en el micrófono. Pero mi estado de embriaguez era evidente. No, no, sí, pero... Pero usted, Luis Miguel, si usted, Luis Miguel, si cabe el término, llegó fin de mes, le descontaron como 800 dólares. No, no, el 10% de mis ingresos. Ah, ya, le descontaron 10%. 800. O sea, el 10% son más de unos mil. Dicía, oiga, ¿por qué me descuentan esto? Estoy uno borracho el 4 de septiembre. ¿Qué mucho, amigo? No, pero meterte en eso... Ah, por eso digo, entonces, no es fácil demostrar 24 horas después que yo estuve borracho la noche anterior, pues. Por eso decía, el COE se mete, o con videos, o con examen médicos que demuestren la borrachera, porque eso dice, según Ernesto... Prevalecerá la autoridad, Aurelio. ¿Y cómo haces? Ahí está el señor supuestamente borracho y vas y le dices, disculpe un ratito, ¿puede dejar de tomar? Le tenemos que sacar una prueba de sangre. Sí, ¿cómo? Para ver si está borracho. No, no, aguante, una disciplina deportiva debe haber eso, pues. ¿Qué otra opción hay? Tiene médico ahí. Pero si nosotros escuchamos lo que dice Ernesto Almeida. Porque aquí va a pasar lo que está pasando, lo que pasó con el embajador juez. Nuestro amigo. El pueblo que no le juzgó. Él no pudo defenderse de lo que dijo o no dijo en Argentina. Acá no pudo defenderse. No, se defendió en la radio redonda. En la radio redonda, digamos en los regionales. Aquí ya dice el COE que estaban borrachos. Escuchemos a los manes. No, sí, lo vamos a hacer, pero... Me pasé. Me pasé a su whatsapp. Pero te digo, Aurelio José Dávila, prevalecerá la autoridad. Ahora, y esto le quiero decir a Esteban Ávila. Esteban Ávila es un hombre sin vicios. Y quienes no tienen vicios suelen ser muy duros en el juzgamiento de las otras personas. Los deportistas beben. Los de alta competencia. Zico bebía cervezas. Ahí va a hacer una foto. Pero eso sí. Me tomaban una foto tomando una cerveza. Ahí está el borracho este. Había ingerido biela con ceviche, con una carne. Unas colchitas. Michael Phelps en las fiestas. Usain Bolt cuando están fuera de competencia. La rompen, claro. Michael Phelps. Pero por la marihuana, no por el alcohol, no. Pero los deportistas de alta competencia. Los boxeadores. Los futbolistas. ¿Cuántas piscinas habrá tomado Phelps? No son ninguno. Yo creo que por edad menos que yo. Por edad, por trayectoria. Los deportistas no son monjes. Los deportistas son personas que tienen un talento especial, que se cuidan. Pero que también van a la discoteca, Aurelio. El Paolo Guerrero. El deportista va a la discoteca. El deportista generalmente, hablo de los hombres, son mujeriegos. El común de los deportes son mujeriegos, ¿no? Marito Balotelli, por ejemplo, ¿no? Crack del fútbol italiano. Y hay un montón de nombres. Michael Phelps, Usain Bolt, hacen unas fiestas en sus yates, con desenfreno. No es que los deportistas de alta competencia son monjes, clérigos, son santos, ¿no? No, 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 no. Guerreros santos, ¿no? Son deportistas que aman el placer también. ¿A quién? ¿A quién no le gustó una buena fiesta, Aurelio? Ah, el señor Usain Bolt, dicen que en sus yates, que todos contra todos. Son jóvenes y estamos hechos de carne. No solamente somos cerebro y espíritu. Tenemos carne, amamos el placer. Qué lindo es el placer, no... ¿Pero entonces a dónde vas con todo esto? ¿Que hay que perdonarles o...? ¡No! Es clarito. ¿O vamos a chupar? El reglamento es clarito. No, no, el... Jugador o deportista que se fuga de la concentración, que beben. En una justa deportiva, será sancionado con un año, punto. ¿Pero no crees que sí hay una gran diferencia entre tomarse un vaso de cerveza? Claro, claro que hay. E instalarse dos horas hasta quedar descelebrado. ¿Cómo van a demostrar los deportistas de eso? Pero no te... Lo que dice Aurelio también es verdad. ¿Cómo van a demostrar las autoridades lo otro? Usted me está acusando que estaba borracho, ¿no es cierto? Sí. Demuestra que estaba borracho. Yo no tengo que demostrar... El inocente no tiene que demostrar que es inocente, pues. No es que es el que acusa. Y yo estoy acusando que Valdómino es borracho. Tengo que hacer documentos para acusar eso, pues. Entonces... Fotografías. Hablas y pareces otra persona, Aurelio. ¿Por qué? Pareces otra persona. No. Gracias, Kaiki. Videos del hotel, de la pizzería. Te ha hecho bien la purga esa que te hiciste en la barriga, loco. Gracias. El señor Arturo Vidal se fue con una pelada en plena concentración. Pelé también se largó de una concentración el 70. El garrincha lo mismo. El 58 tuvo un hijo con una sueca. Somos seres humanos, somos personas llenas de debilidades y amantes del placer. ¿Y el hijo de garrincha juega al fútbol? No. ¿Vos sabés la historia del radio que se compró garrincha en Suecia, Kaiki? Eh, sí. Sí, ¿sabés? Y que dijo que no entendía nada porque estaba todo en sueco, que le cambien por una. Exacto. En portugués. Un tipo súper elemental. Hace 60 años, pues. Estaban de moda los transistos, recién habían salido. Estaban de moda los transistos en Suecia. Oiga, señor, devuelven la plata, esta porquería no funciona. ¿Qué le pasa? Pregunta, pregunta, pregunta Pablo Serrano. ¿Usted va a Suecia al Mundial? Usted es un súper deportista y no lo dudo, usted es una persona... ¿Va a haber un Mundial en Suecia? Sí. Ya hubo. Un sub-12. Ah, otro. Y en el camino se le cruza una hermosa rubia sueca. Ah, ven. Y le dice, mi amor, dame un par de horas de tu tiempo. Limpieza. Limpieza. Conociéndoles como les conozco. Señorita, no sea atrevida. Yo he venido acá a competir. No seas armado. Aurelio. Yo sí me voto como arquero. Yo también. Yo me voto como arquero. Como arquero. Pero no sea como arquero. De cabeza. Vea, hay un caso aquí en Quito que vamos a repetir por la enésima vez. Derrota noventa en liga. No, y hay muchos. O sea, un caso que es... Claro. Pero creen que los deportistas viven las veinticuatro horas encerrados y meditando. Eso le puede hacer Esteban Ávila. Que es un ser superior. ¿Cómo seguían con sus carreras gente como Best, Gascoigne? Son superhombres. ¿Seguían? Son superhombres. El Esteban Ávila se manda dos días de trago, muere. A la tumba directamente. Paul Brainer. Aurelio. Paul Brainer era el campeón de la selección alemana para beber cerveza. ¿Y Leviassin? Nadie le tumbaba a Leviassin. Todos tenemos defectos. Pero ya vimos cómo terminó Bascoigne. Sí, sí. ¿Las goles de policía? Y otra cosa que se dice. El futbolista subamericano. Nosotros. Los europeos también son borrachos. Vaya a ver esos franceses como el Scarface. Briverie. El otro. Benzema. Benzema. Es realmente los italianos Marito Balotelli. Los ingleses Paul Gascoigne. Pobrecito Paul Gascoigne. Alcohólico crónico. Él terminó en la ruina en la calle como indigente. George Best. Otra figura legendaria. No es en Sudamérica. El mismo ídolo Romario. Romario también. Ronaldo. Los brasileños. El propio Neymar. Veale. Se encierra con siete o ocho peladas. Les toma fotos en las piscinas. Esa es la vida. Pero no pasa nada. Ahora lo quiere el Real Madrid. Mientras ganes. Ahora lo quiere el Real Madrid. Mientras ganes. Exactamente. Mientras ganes. Los turros, los malos, los mediocres. No podemos ser borrachos. No. Eso está reservado para los grandes deportistas. O sea que con los grandes las autoridades tienen que hacerse los de la vista gorda. y regresar a ver a otro lado. ¿Qué vas a hacer si Messi llega a Chucha aquí? ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a votar? ¿Le vas a multar? Por una viena. ¿A Messi le vas a tocar por eso? Mientras haga goles y lleve gente al estadio, basta. Mundo Deportivo. Lo que todo, buenos días. Buenos días, mi hijo. Javier, a ver, el saludo. Yo recién me conecto con la radio. Estaba escuchando acerca del tema de los jóvenes. En otra radio recién pasó la... Como es la rueda de prensa. Entonces, sí, los muchachos aceptan. Dicen que aceptan toda la responsabilidad de lo que les acusan. Ay, 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 ya. O sea, hay aceptación del pecado. Veamos. Sí, sí, aceptaron. Pero aceptan, dicen. Sí, no les equivocamos. Que estaban embriagados, aceptaron. O sea, aceptan la responsabilidad que han cometido un error. Dice, iban a esperar que se les abra el expediente. Ah, ¿más lo que hicieron creer que iban a salir a decir otra cosa? No, pero es que meterte contra la autoridad y decir que la autoridad ha mentido, que tú te has tomado un vasito de cerveza nomás, es jodido. Es jodido, pues. Yo no creo que sean brutos los dirigentes. Y acusen sin ninguna razón, pues, Aurelio. No se puede proceder así. No sé, yo insisto, desde mi punto de vista. Les creo a los deportistas. Yo no les creo a los deportistas. Ah, tampoco. Yo no les creo a los deportistas. ¿Por qué les he de creer? ¿Por qué? Yo sí. ¿Por qué he de santificar a los deportistas? Pues de los nuestros, por la solidaridad de gremio, pues. Son borrachos como nosotros. Por eso, pues. O sea, me gusta tu solidaridad, tu respaldo, Aurelio Cédale. Pero porque nosotros somos borrachos. Pero cuidado con pensar, Esteban, que los futbolistas, que los deportistas son personas intachables, ejemplares, únicas en su especie. Eso es falso. Los deslices, los errores, nadie está exento, caiki. Las sanciones vienen, para eso, para algo están los reglamentos y los estatutos. Escuchemos a mi pueblo. Mi pueblo es sabio. 600-21-80, 600-21-81, 600-21-82. Mundo Deportivo. Hola. Hola, Luchito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Falta también Wey Rooney y el Alex y Sánchez también. Todos. El Arturo Vidal. Es que hay futbolistas que tienen prohibido, por ejemplo, los azúcares, pero más grande es la tentación y en las noches se mandan a escondidos, a escondidas barras de chocolate. Nosotros no somos dioses, somos personas, tenemos limitaciones. Por eso dijo el maestro hace dos mil años, pues, aquel que se crea libre de pecado, que lance la primera piedra. Ahora hay personas como Esteban Ávila, sin vicios. Bueno, él tiene un vicio estragón. Ese es un vicio. Gula es eso. La gula. O sea, comer por placer, no por necesidad. Todos tenemos debilidades. Dígale al Esteban que se corrija, pues, y que desayune un huevito, un pancito, un vasito de jugo, a ver si puede. No puede. Los almuercitos, una sopita, una pequeña dotación de carne, una ración pequeña de papas. No puede. ¿Por qué? Le vence la carne. No ve que es humano. Le vence la carne. Le vence la tentación. El placer de llevarse libras de libras de comida al estómago. Y después quieres que te trate como gente. Y no como te trata. No, es que Esteban no tiene vicios como tenemos nosotros. El humo, el alcohol, digamos, esa vida disoluta que tenemos con las mujeres, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Nuestras vidas sexuales son disolutas. Esteban tiene una vida sexual súper disoluta, quiere decir una vida desordenada, licenciosa. Ah, ya. No, entonces, no, yo no. Esteban es muy, ¿cómo te diría? Muy buen tipo. Es un gallazo. Es un tipazo. Es un gallazo. ¿Sabes lo que es no tener vicios? Pero por alguna pata cojea, estragó. En la noche dile que como unas galletitas con té. Se le da un infarto. Que no me liende. Se le da un infarto porque es la carne. Los apetitos carnales, entendamos. Los apetitos carnales. Mi hijo sí me ha de entender a mí, pues, si es que es inteligente. Dirá mi papá. Pobrecito, a mi papá le encantaba el humo. Papá no pudo vencerle al humo. Papá era bebedor también. Y mujeriego. Él sabrá. Él sabrá entenderme mañana. O quieren padres. Ejemplares de es jodido. Todas las personas tenemos. Tenemos nuestros. Nuestros puntos flacos, nuestros lados débiles. Mundo deportivo. ¿Qué tal, Luis Miguel? Hola, mi hijo. Ben, tu perorata está bastante familiar y todo eso. Pero ¿sabes qué? Vos te has puesto a pensar en todo lo que hiciste vos. No, déjeme, déjeme, déjeme. Pero era. Yo me regeneré. Esteban no ha sido, no es ni será. Yo en el año, déjame contarte, voy a ser como el abogado pagado. Esteban debió haber sido sacerdote. Permítamelo, Miguel. Esteban debió haber sido sacerdote. Yo en el año dos mil dos cambié de piel. Soy otra persona. Pero si me hubieras conocido antes de dos mil dos, Luisito, tú hubieras cambiado de vereda. Pero tú eres adicto a la nicotina. Ah, pero es lo único que me quedó. Tú eres adicto a la nicotina. Pero, jo pendejado. No has podido vencerle a la nicotina. Ah, pero esa lo dejo cuando quiero. Si he dejado como siete veces. Pero ¿sabes lo que es Esteban Ávila toda su vida en juicio? No es tan así. Yo sí le he visto tomando vodka. No, pero es... Mínimo. Suavito. Los seres humanos, entiendan, no, somos gente de la peor especie. Somos débiles. Somos débiles, realmente débiles. Por favor, tengan piedad de nosotros. O sea que los buenos somos menos. Pero a los buenos anda a ver qué otros defectos tienen. Ejemplos. Ah, anda a ver qué otros defectos tienen. No beberán, no se drogarán, no fumarán. Pero ve qué otros defectos tienen. Indaga, averigua bien su vida. Para que te veas reflejado en ellos. Pecado y vicio. Ellos tienen otro tipo. Da igual. Ellos tienen otro tipo de pecado. No importa el tipo de pecado. De pecado, si es que tú eres creyente. A ver, dime uno. Por ejemplo, hay algunos que son coños, sucios, puercos. Ah, sí también. Y con su propia familia. Yo tengo un amigo que es así. No beben, no fuman, no quiebran un plato. Pero ve lo puercos, sucios y tacaños que son con su propia familia. Por decirte algo. Claro, sí puede ser. No son buenos cristianos. Algunos son reprimidos. Algunos son reprimidos. Otros son acomplejados. Acomplejado en el sentido. No pecan por. El acomplejado dice. Porque no pueden. En el acomplejado dicen que es ausencia de amor propio. Es que. No creer en uno, inseguridad. ¿Cuántas inseguridades tenemos, Kike? Fuc. Ah. Fuc. Mundo Deportivo. Hola, loquito. Buen día. ¿Cómo le va, mijo? Una pregunta con esto de las jodas y las chupas. Para todas las disciplinas son las sanciones las mismas. Te pregunto por esto. ¿Qué pasó con este muchacho Carapaz en Colombia? ¿Qué te dice el sentido común? Por ejemplo. Futbolista. Que se fuga de la concentración y llega borracho. La sanción mínima será un año. ¿No es cierto? Un atleta. Un basquetbolista. Es lo mismo. Es lo mismo. Si llegas en estado etílico, te van a suspender un año por lo menos. No, no. Los humanos somos llenos de defectos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Venga, venga a hablar acá en el micrófono. Ahí está. Hay reglamentos. Aquí, aquí. Tome así. Hay reglamentos. Pero tú tienes que saber, Esteban, que la mayoría de humanos somos de lo peor. Somos llenos de defectos. ¿Cómo están? Somos débiles. Entonces, ¿qué hay que hacer, Esteban? Verán, desde que un día Moisés apareció con una tabla como esta. Una tablet. Ahí está. Debió haber sido sacerdote. Con dos tablets. Sí, apareció así. En cada uno habían cinco mandamientos. Dicen que hay una tabla tercera que se cayó y se rompió. Si no hubieran esos mandamientos, estuviéramos rompiendo otros que se inventaron después. Es que ya te va a dar el décimo primer mandamiento. El décimo primer mandamiento es no dar papá. No dar papá. O sea, no llegues, puto. Entonces, desde que Moisés apareció con eso. Pero eso no es hipocresía. O sea, como esconderse. O sea, si voy a tomar una cervecita que nadie me vea. Eso dices. Pero es que eso ya es una actitud humana tuya. Pero... Al micrófono, por favor. Pero la norma dice... La norma dice... Es la primera vez que hace radio. Que hay que obedecer. O sea, más que la norma, la convivencia humana dice que hay que obedecer normas. Entonces, verás, Moisés apareció un día con esas tablas. Pero tomarse la cerveza escondido para que nadie me vea, no es desobedecer la norma igualmente. Esas son circunstancias. Yo lo único que quiero apuntar con esto es que un día apareció Moisés con dos piedras de este tamaño. ¿Por qué te dices? Cada uno tenía cinco normas y desde ahí hubo que obedecer normas. Ya, pero hay que... Tú debes tener piedad de nosotros los pecadores. Entonces, en la Biblia, en la Biblia... Pero obvio, pues tú tienes piedad de nosotros los pecadores. No, no, sí hay que... O sea, todos estamos repletos de... Tú tienes pecados. Por ejemplo, tú la aguda. Pero hay... Pero hay... ¿Sabes cuál es el asunto? Hay que saberlos asumir. Claro. Ya se gastó... Sí, se quedó borracho. Un año, un año. Entonces, no... Me lo merezco. No ocultarse con que... Es que él también hacía eso. Bueno, tres mielas nomás. No. No, asume. No. Te gusta el placer, te gusta la joda, te gusta la noche, te largaste. Sí, soy culpable, punto. ¿Cuánto me van a sancionar? Desde que Moisés apareció con las dos tablas y desde que... Era otra Biblia. Era otra Biblia. Era otra Biblia. Desde que... Se cayó una. Bueno, si me van a dejar hablar en serio, sí, o si no, no hay un problema. Si es que apareció Moisés con esas dos tablas y en la Biblia, en el Génesis, está establecida una jerarquía desde Adán y Eva hacia abajo, en este mundo hay normas y jerarquías. Si no nos gusta, está en nuestro derecho que no nos gusta. A ver, Esteban. ¡Listo! ¡Se terminó! No hay más. Te hago una pregunta. El día de mañana, Argentina, en el Mundial de Rusia 2018, dime un jugador de segundo orden en Argentina. Pero sea tan importante. Sí. Que vaya al Mundial... No, no, no. El arquero, el suplente, ¿cómo se llama? Que va a tapar hoy día... No, el chiquito, no, no. El Guzmán es la que va a suplente. Ya, ya, ya. Anahuel, que era de México, Juan. Ya, sí, ya. Toma dos cervezas. El reglamento dice que no puede ingerir licores durante la concentración del Mundial de Rusia 2018, ta, 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 ta. Dice la norma escrita, firmada, anotarizada. Expulsan a Guzmán. ¿No es cierto? La gente es irpín. Ah, sí, lo mismo. Estaban tomando las dos cervezas con Messi. ¿Le van a expulsar a Messi? No. Entonces, ya. Entonces... Hay jerarquías. A Anahuel ya no le van a hacer nada. Ya, entonces... No, 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 no. Solo a él y al otro no. Es que debe haber flexibilidad. No creo que pase eso. Ya, entonces... Les toca perdonarle a Anahuel. Si lo que me quieren decir es que está bien hacer esto, yo ya, ese límite ya no toco. No, 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 por el tema antiguo. Las reglas se cumplen. Vos técnico, vos San Paoli. Toman par bielas Guzmán y Messi. Les puso la señora a los dos. No, flexibilidad. Exactamente. Pero es que hay jerarquías. Oye, pero Carapaz es importante. Ese tiene otro tratamiento. Por supuesto, Carapaz es un Messi, el ciclismo ecuatoriano. Sí, totalmente. No todavía. No todavía. Pero en proyección. O sea, ya está ahí. Pero ya vueltas grandes. Carapaz. Equipo europeo. Carapaz. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un ciclista ecuatoriano en Europa? ¿Cómo? Oye. No es nadie en el mundo. Participando en vueltas de España. Con un equipo europeo. Primera vez. Claro, pues. Ok, pero ya lo vi. A ver, pero ¿quién es en el contexto mundial? ¿Quién es en el contexto mundial? En su equipo es suplente. Nadie. Hablando de ciclismo ecuatoriano. Es el Carapaz. Lo mejor que hay. Es el ciclismo ecuatoriano. No dije ciclismo mundial. Pero no lo vamos a permitir y prevalecerá la autoridad. Bueno, no lo vamos a permitir. ¿Tú crees? No, es que no lo vamos a permitir porque no puede ser así. Yo no estoy mismado. Oye, pero por lo que dicen, le conviene a Carapaz que no lo lleven a estas representaciones. Han mentido a los dirigentes y quienes tienen la razón son los dependientes. Ah, eso es otro asunto. Ese es otro asunto. Vamos a la pausa. ¿Les parece bien? Ese es otro tema. Los hechos ya dicen otra cosa, ya, pero son hechos. Es otra cosa. Estamos vendando el hecho a las bolas al parecer ya porque aquí ya no queda ya personal. Lo que también se ha dedicado a contrapuntear y a provocar a los compañeros. Esteban, compañeros. Estos, Pablito, Caiki, no están de acuerdo con las medidas económicas del gobierno. ¿Qué se debe hacer? Porque parece que la receta es fácil, ¿no? Ninguna carga impositiva, liberalizar la economía y que nadie joda. Eso parece fácil. Ojalá se pudiera. No hay cómo hacerlo. Si hay cómo hacerlo. Bueno, no, 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 no. Me parece que en ocho minutos nos va a quedar... No, no, pero así a abuelo de pájaro. ¿Qué se debe hacer, ve? No, hay que tomar medidas económicas fuertes, duras. ¿Y eso qué significa? O paquetazos o cargas impositivas. Es la historia de la vida. Así es. Pero estos muchachos lo que quieren es no pagar impuestos, ¿no? Liberalizar todo. Difícil, le veo. Difícil. ¿Por qué no le nombran al Aurelio Ministro de Economía? Él tiene la solución. Él tiene la solución en serio. En serio. Dejen gobernar. Dejen gobernar. Y aguantemos lo que venga. Es que así ha sido la vida, pues. Oye, Bufón es el mejor arquero de la historia de Fútbol Mundial. ¿Sí? ¿Bufón? No, no creo. Pero está... Está muy arriba. No, Iker Casillas es el mejor de todos los tiempos. No, el mejor arquero de todos los tiempos es el Eriacin. ¿Y los títulos? ¿Y qué ganó? Ahí está. Es que siempre tenemos... Es otra Copa Moga. O sea, no. Solo estoy preguntando. ¿Qué ganó Iacin? Sí, los arqueros. Iker ganó todo. Entre Casillas y Bufón. Iker ganó todo lo que había. Iacin fue campeón de Europa. Se inventan mañana un título nuevo que se llame la Copa Bonais. La gana... Pero no ganó el Mundial, entonces no vale. ¿Quién? Leviación. No, no vale. Así dicen los malos, Daniel. Buen arquero. No ganó el Mundial, entonces no vale. No, 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 no. Buen arquero, pero es un deporte colectivo, lamentablemente. Si estuviéramos a hablar de tenis, tal vez. Tú sabes que la Unión Soviética, Rusia, fue un país de medallistas olímpicos. Ok. En varias disciplinas. Hasta ahí te sigo. Ya. Tú sabes quién fue el deportista del siglo en la Unión Soviética. Uno que nunca fue a los Juegos Olímpicos. No fue Bubka. No, Sergei Bubka. No fue él, fue Iacin. Iacin. Mira vos, tú eres muy soviético para mi gusto. ¿Cuál es el único arquero que ha ganado el Balón de Oro? Pero, ¿será tal vez Iacin, querido Esteban? Es Iacin. Iacin es el arquero de la era moderna, porque en la era antigua, en la prehistoria, quien le dio categoría al puesto fue Ricardo Zamora. Ah, ¿hasta cuándo va la prehistoria del fútbol y cuándo empieza la edad moderna? Buena pregunta. Yo creo que la edad moderna del fútbol empieza en México setenta. Correcto. La prehistoria del fútbol dura hasta el cincuenta y ocho. Es decir, ¿y de cincuenta y ocho a setenta qué es? No, no. Es la edad, es digamos que una edad de transición. Esteban, la prehistoria es hasta la Segunda Guerra Mundial. Después viene la edad moderna. Es que sabes que lo que dice Lucho tiene razón, porque la Segunda Guerra Mundial condicionó, por ejemplo, la actuación de Alemania. ¿Quién es Lucho? Alemania no pudo estar en el Mundial de Brasil cincuenta por la guerra. Pero habrían estado. Te juro que. Encantados. Armaban un equipo ahí en dos días. Y peleaban. Llegaban. No iban a ser campeones. Y llegaban a semifinales. Pero estaban en cuartos. Estaban en cuartos. O pasaban la fase de gol. Mira, lo que esta eliminación de Italia demuestra es que el fútbol tiene dos protagonistas, estelar, es que son Brasil y Alemania. El resto, en mayor o menor medida, pueden estar como no pueden estar. No, pero Italia es un... Italia es una actoria importante, sí, pero no a la altura de Brasil o Alemania. Incluso por el estilo del juego. No, no, no. Los italianos han tenido mundiales. Suele jugar feo. Y era raro ayer. Ayer. Y eso no le gusta a la gente. Los últimos minutos de ayer era rarísimo ver a Italia botado al ataque con todos los centros. Bufón. Lo que nunca han hecho. Los últimos minutos de ayer son la expresión de la crisis. El fútbol italiano vive una crisis. Esa es la eliminación. Una crisis que... Hoy la analizamos y la... El mediocampo es joven de gente que nadie conoce. La defensa un poquito mayor, pero tampoco grandes figuras. Bufón y el Chiro inmóvil. Quítale, quítale, quítale a Messi en Argentina es Italia. Y yo te diría que incluso que Argentina tiene algún jugador con alguna proyección como Icaro. No, no, pero... A ver. Alguno. Argentina sin Messi, Italia. Parejo. La joya de Ibala también. Pero la joya todavía no se le ve. A la joya hay que verle con la camiseta argentina haciendo goles y goles. Todavía no. En la selección no ha pasado nada. Lo mismo el otro moto, el yerno de Maradona. Agüero. Mira. El próximo Mundial va a tener como protagonistas a Brasil, Alemania. Francia. A Francia. Francia. Bélgica y Argentina sin Messi se prende. España no. Yo creo que sí. España va. Yo creo que eso son. Argentina sin Messi se prende. Y Bélgica habrá que esperar. Si finalmente logra poner en práctica lo que existía de Bélgica. Para mi hijo. Tiene muy buenos jugadores. Para mi hijo que ve fútbol internacional, igual que ustedes, es hierba del fútbol internacional. Dice que los franceses tienen un cuadrazo. A mí encanta. Y que los belgas son re buenos, dice mi hijo. Bélgica llegó también con ese cartel para Brasil. A la anterior Mundial, sí. Y no logró. No era un equipo tan maduro todavía. Sí, ahora han madurado. Por ejemplo, Felaimi todavía aparecía. Sí, sí. Hay un centro delantero. Lukaku. 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 Mira, mira que también. Hay un volante, Hassan. Para irnos a la entrada. Eden, Hazard. Hazard, Hassan, Lukaku, Felaimi. Miran jugadores que en el Mundial pasado todavía no estaban. Sí, estaban recién. Ahora es el momento. Ahora mira, para el dos mil diecio, para el dos mil veintidós. Una llamada, una llamada. Inglaterra. Sí, señor. Una entrada, por favor. Inglaterra no le va a alcanzar este Mundial. Para el concierto. Fiestas de Quito. ¿Quién se quiere ir el dos de diciembre? Ahí estamos recibiendo la llamada. Muy buenas. Buenos días, Mundo Deportivo. Ahí está el ganador o la ganadora. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama? Sonia Albán. Sonia Albán. ¿Y no se ha ganado todavía? No, la verdad no. El único requisito para ganarse la entrada es no haberse la ganado todavía. Así que usted es una ganadora. Gracias, señor Vivanco. Estoy a sus órdenes. Bueno. ¿Cuándo tiene que recoger? Más tarde, si quiere para... Una semana antes del concierto. Tomar un café. Voy a dejarle la entrada en la casa. No se puede esperar, por ejemplo, de Sudamérica, de Colombia, una semifinal. Perú. Yo creo que el mejor momento de Colombia ya pasó. Fue Brasil. No, y además tuvieron una... Porque en esto es como decía el doctor Maturana. Escucharame. Lo más importante es los jugadores que posea. Los jugadores y el momento de los mismos. Dos. Las circunstancias. Colombia 89-90. Tenía muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. En el mejor momento campeones de Libertadores 89. Atlético Nacional. Y las circunstancias, ¿cuáles fueron? Nos tocó Ecuador-Paraguay. Nos tocaba Brasil. No íbamos. ¿Qué le pasó a Colombia en el Mundial? Te toca Grecia. Te toca Japón. Uruguay sin Luis Suárez. Caída y limpia. Ya cuando te tocó ese Brasil turro. Pero finalmente Brasil. Marchaste. Aunque ahora llores y digas que te han robado el partido. No le pudiste ganar. Los alemanes les metieron siete. Los holandeses tres. Y tú perdiste 2-1. Esa es la realidad, Esteban. Los jugadores. El momento de los mismos. Y las circunstancias. Todo esto confluye para tener un buen Mundial. Colombia. En el 2000. Que eso se vuelva a repetir. No. Que te toque un equipo de poca monta en octavos. Acuérdate. A Colombia le toca ahora a Alemania. Es que además Colombia me parece llegó como cabeza de serie a ese Mundial. Sí, me la enteré. A Brasil. Un grupo sencillo. Ahora ya no llega como cabeza de serie. ¿Higuita es mejor que Buffon? No. No. No, Buffon es mejor. Yo creo que, ¿sabes en qué le puede aventajar? Es para debatir, pero ¿en qué le puede aventajar Higuita a Buffon? Que Higuita marcó un antes o un después. Sí. Sí, pero Buffon. Pero con el balón en los pies más. Sí, pero la seguridad del italiano, la seguridad del italiano no la tiene Higuita o no la tuvo Higuita. Mira, mira que más que eso, o sea, es el lugar que tienes en la historia, ¿no? Pero tú ya estás hablando de geografía y de otra cosa. No estoy hablando. De sociología. Con ustedes no hay cómo hablar. No hay cómo. Ya, con ustedes no hay cómo hablar. Tienes razón, Quique, en la tarde hablamos, ¿no? Sí, sí. Y pero yo no vengo en la tarde. Te amo. Este programa estuvo con ustedes gracias a los pisos de Economista y su fortuna, una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada.